Alquilo Mini Departamento Primer piso, semi-amoblado Entrada, cocina, baño, lavandería independiente, ideal para soltero o pareja A una cuadra del Alimentador del Metropolitano, Paradero Dominicos Cerca de Totus de Cantacallao, mercado a una cuadra, parque a media cuadra y a 10 minutos del aeropuerto Jorge Chávez o Avenida Fawcett, movilidad para todo Lima Una mini sala recibidor, con repisas altas y resistentes para guardar cosas Un dormitorio con rack para TV de hasta 55 pulgadas con repisa Y mueble de melamina para organizador Una cocina grande, ambiente aparte, con dos pozas en lavatorio, mueble bajos y repisas Lavandería independiente Muy buena iluminación Un baño completo con mayólica y con terma instalada para agua caliente todo el año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!